¿Y Jin se enlista al ejército oficialmente? Eh, no, no me estoy inventando la noticia como muchos dicen. Esto salió de manera oficial en el comunicado de Bithit. Puedes ir a verlo en las cuentas oficiales. ARMY se llevó una gran sorpresa cuando amanecieron esta mañana. Pues la empresa compartió un mensaje hablando del servicio militar por fin de los idols, pues esta vez se trata de una confirmación del alistamiento de Jin. El comunicado comienza destacando que el cumplimiento de este deber es un honor para los miembros del grupo, pero además destacaron que luego de su concierto de Busan, parecía el momento preciso para dar este anuncio. Bithit Music se enorgullece en anunciar hoy que los integrantes de BTS avanzarán en sus planes para cumplir con el servicio militar. De acuerdo con este comunicado, Jin comienza su servicio militar a finales de octubre del 2022, pero antes de ello lanzará su single álbum solista y realizará algunas actividades relacionadas con este proyecto. El miembro del grupo Jin comenzará con el proceso tan pronto como la agenda para su lanzamiento en solitario concluya.